Entre saludos protocolarios y eventos de gala, finalizó la cumbre del G7 en Italia como país anfitrión, con una declaración de la primera ministra, Giorgia Meloni, quien dijo que los países de la Unión Europea no se sumarán al megapréstamo de 50 mil millones de dólares para Ucrania, aprobado durante la reunión de las potencias y que se garantiza por medio de los activos rusos congelados por Occidente. Confirmamos nuestro apoyo a Ucrania mientras sea necesario. Pero por el momento las naciones europeas no participan en este préstamo, teniendo en cuenta que todos los activos rusos están inmovilizados en Europa, por lo que ya estamos contribuyendo mediante la identificación del mecanismo de garantía para el reembolso de este préstamo. Mientras que China ocupó un lugar importante de las discusiones, los líderes reprocharon la falta de condena del gigante asiático a Rusia por la guerra en Ucrania y se comprometieron a adoptar medidas de control para el comercio con Beijing. El grupo de los siete, que se hacen llamar las democracias más avanzadas del mundo, evitaron usar la palabra aborto en su declaración final debido a la oposición de Italia y ocupó acalorados debates en la cumbre, especialmente entre la jefa del gobierno italiano y el presidente francés Emmanuel Macron. Con los presidentes de Argentina y Brasil como invitados latinoamericanos, los líderes se refirieron a Venezuela, pidiendo a Nicolás Maduro que garantice elecciones transparentes el 28 de julio con observación europea y que cese el acoso contra opositores. A propósito de Haití, apoyaron la misión de la ONU liderada por Kenia para combatir la violencia en el país más pobre de América. ¡Gracias!